Población en riesgo podrá regresar a visitar a sus familiares privados de la libertad. La Alcaldía de Medellín reactivó las visitas a centros carcelarios a los menores de edad y los adultos mayores de 60 años. Tras dos años de pandemia se reactivan las visitas en cárceles para población en riesgo. Por fin los menores de 18 años y los mayores de 60 años van a volver a poder visitar a sus familiares privados de la libertad. Se hará prioridad en las visitas a las personas que cuenten con el esquema de vacunación completo y durante las visitas se verán cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Mujeres en estado de gestación y personas inmunosuprimidas que cuenten con el esquema completo de vacunación podrán visitar a sus familias en Pedregal y Bellavista. Brindaremos todo el acompañamiento a las familias que quieran volver a visitar a sus familiares privados de la libertad porque sabemos de la importancia que tiene el proceso de juntar, de mantener ese vínculo entre la persona que está privada de la libertad y su familia en el exterior para su proceso de resocialización. Esto es una garantía de derechos también para las personas privadas de la libertad. Las fechas de ingreso de los familiares se informarán a través del INPEC y los centros penitenciarios. Para mayor información comuníquese al 385 5555 ext. 9794.